Y como ya le reseñábamos al inicio, pues el día de ayer Morena celebró su consejo extraordinario para renovar a su dirigencia. Ahí, como ya se veía venir, pues quedó al frente de la dirigencia Luisa María Alcalde. Todavía entiendo, está en la Secretaría de Gobernación, pero será ya la Presidenta Nacional de Morena. Carolina Arangel será la Secretaria General y entre otros cargos de otras personas, pues destaca, por obvias razones, el cargo del hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización. Todos los medios, toda la prensa destaca este tema, prácticamente todos en su primera plana. Excelsior, Morena no debe ser un partido de Estado, dice Claudia Sheinbaum, quien estuvo, por supuesto, ahí en esta convención en donde presentó su renuncia a Morena, porque dijo, pues voy a gobernar para todos y para todas. La jornada, no nos arrodillaremos frente a ningún poder económico extranjero, Claudia Sheinbaum pide licencia como militante. Reforma, formalizan a Andy, de líder en Morena. A Clara López Beltrán, que relevo es Claudia Sheinbaum, eligen en el Congreso nueva dirigencia, asumirá alcalde de la presidencia. La crónica no habrá partido de Estado, dice Sheinbaum, y así por el estilo. Mario Delgado, todavía dirigente de Morena y próximo secretario de Educación. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todavía presidente de Morena, Mario? Sí, esta semana, hasta el último septiembre y el 1 de octubre entrará ya la nueva dirigencia, y bueno, yo me tengo que ir a otra responsabilidad. Se habla mucho de que ha iniciado formalmente la dinastía de los López Obrador en el movimiento, Mario. Pues mira, Andrés Manuel, Andrés fue fundador de Morena junto con su padre. Todos lo conocemos en el movimiento. Ayer fue recibido con mucho cariño. Y yo te diría, es un extraordinario organizador. A mí me tocó trabajar en conjunto con él en la elección del 2018, aquí en la Ciudad de México. Yo tenía la responsabilidad de un distrito, el Distrito 13, y él era el responsable de la organización aquí en la ciudad. Entonces, pues sabe a lo que va, tiene mucha experiencia y es muy querido también por la militancia. Lo escuchábamos. Tiene su, digamos, su, no es el hijo de López Obrador y ya, ¿no? Sí. Él tiene trabajo con la militancia de Morena en todo el país y eso es algo que va a aprovechar el partido, el movimiento en los siguientes años. Bueno, honestamente, Mario Delgado, tengo que, digo, hay que decir, me sorprende para bien la planilla o la dirigencia, cómo quedó integrada, porque en realidad son gente muy joven, de 40 años o menos, incluso en promedio. Es decir, ese es un cambio en una dirigencia que, aún con su juventud, pues pertenecen indiscutiblemente al movimiento. Pues no solo es relevo generacional, es muy, bueno, no solo es cambio, es relevo generacional también. Mira qué significativo y qué bonito que quien fue la primera líder de los jóvenes en el movimiento, quien se encargaba de organizar a los jóvenes para Morena, pues era Luisa María Alcalde hace algunos años y ahora ella va a ser la dirigente. Lo cual, pues es un mensaje muy poderoso de que Morena tiene este relevo generacional, pues lo cual asegura que, pues seguirá creciendo en los siguientes años. Alguien recordaba ayer, Mario Delgado, pero tú, tú corrígeme si fue inexacto, que cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente de Morena en el 2015, lo que ahora será Luisa María Alcalde, la secretaria del partido era Berta Luján, la madre de Luisa María Alcalde, y hoy esta nueva generación de esos políticos, pues toma la dirigencia. Sí, bueno, la mamá de Luisa María fue presidenta del consejo, también del Consejo Nacional de Morena. A mí me tocó compartir con años, los primeros, con ella los primeros meses de mi dirigencia, y pues sí, son, son, es una familia que ha estado ligada siempre al movimiento. Bueno, no recuerdo el caso de algún hijo de algún expresidente que haya tenido un protagonismo tan importante como el que supongo va a tener Andrés Manuel López Beltrán. Pues es que los expresidentes se iban por la puerta de atrás y el presidente López Obrador se va con un gran cariño del pueblo de México y mucho reconocimiento. Ahora, ya sé lo que me vas a decir, Mario, pero en este relevo generacional hay varias figuras presidenciables, incluida Luisa María Alcalde, incluido el hijo, bueno, voy a decir por última vez el hijo del presidente, incluido Andrés Manuel López Beltrán, porque a las mujeres no nos gusta que digamos eso, ¿no? Pero bueno, Andrés Manuel López Beltrán, como referencia, es el hijo del presidente, Luisa María Alcalde y el propio Omar García Harfuch. ¿Tú ves que pueden empezar a trabajar en esos tres perfiles? Pues qué bueno que tengamos perfiles, ¿no? No como los de enfrente que no tienen nada. Nosotros tenemos muchas figuras y eso habla bien de nuestro movimiento. Esta formación política, además, que ha sido tan importante y se ha consolidado tanto como el ancla del partido, el Instituto Nacional de Formación Política es clave, es fundamental. La obligatoriedad que hay de la formación política para todos los que aspiran a ser candidatos ha dado muy buen resultado. Entonces, pues qué bueno que somos un partido vivo, un partido que forma liderazgos y como tú lo señalas, bueno, tenemos, yo dije ayer, me voy con la confianza y la seguridad de que tenemos partido para las siguientes décadas. Te vas, pero a la Secretaría de Educación, hay que aclarar. Ahora, ¿te gustan estos tres perfiles? ¿Te gustan los perfiles estos tres que te menciono para el 2030? Hay muchos perfiles en nuestro movimiento y pues sería un error empezar a pensar en el 2030 cuando tenemos que participar en la construcción, como lo ha llamado nuestra presidenta, el segundo piso de la transformación y cuidar, cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Pero engrandecerlo con nuestra actuación política, que finalmente es lo que nos ha pedido. Morena no solo es un partido que busca lograr transformar al país a través del poder, sino la revolución de las conciencias, la renovación de la vida pública a través de una actuación basada en principios y valores donde se ponga como eje el amor al prójimo. Ahora, déjame preguntarte otra cosa, Mario Delgado, presidente de Morena. La diferencia evidente con los otros partidos políticos, el PRI y el PAN, por ejemplo, es que tú tuviste muy buenos resultados, que no te aferraste a la dirigencia. Pero hay una coincidencia y tú me dirás sí o no. Con el PRI, con el 100% de los votos o de las intenciones, se eligió casi, casi el 100% Alejandro Moreno y lo mismo pasó en Morena. Unanimidad, 100% Mario, así nada, nadie en desacuerdo. No, ayer hubo votación, se fueron registrando las votaciones, hubo dos o tres por unanimidad que se generaron consensos, pero ¿quiénes votaron? Esto es importante. Son congresistas que fueron electos en urna, en votación abierta, universal, secreta, que convocamos a toda la población que quisiera afiliarse a Morena. Lo hicimos como una votación cualquiera. Pusimos urnas en las plazas públicas del país en el 2022, en dos fines, en un fin de semana, perdón. Y se llevó a cabo el escrutinio, nos tardamos un poco más de dos semanas en contar más de los dos millones y medio de votos. Y ellos son los congresistas, fueron electos, tienen una legitimidad democrática. Y ellos ayer de manera libre votaron. Sí hay una gran diferencia, no veo similitud con las fuerzas que montan en el PRI. El movimiento con el mejor presidente, el movimiento más grande del mundo, dijo Claudia Sheinbaum, Mario. Pues creo que no hay alguno que lo puedas comparar en estos momentos con Morena. El crecimiento que ha tenido ayer, ella, ¿por qué señalaba eso? Porque recordaba que en el 2015 sacamos el 8% y ahora, pues con la elección presidencial, pues rondamos el 60%. Entonces, pues es un crecimiento impresionante en un periodo muy breve de tiempo. Mi dirigencia, por ejemplo, que termina el próximo lunes, pues logró 24 de 32 gobernaturas en las que participamos. Entonces, es difícil encontrar un movimiento, además con tanta legitimidad, en el mundo. Ahora, Mario, hay militancia en Morena, pues de muchos años, bueno, tantos como tiene el partido, pero de mayor edad, de mayor trayectoria política, que quisieran estar en la dirigencia, por supuesto que quisieran estar en la Secretaría General del partido. ¿Cuánto te costó negociar para que los egos no generaran una pelea al interior de Morena? Pues nada, porque simplemente lo pones a consideración de la Asamblea y listo. No hay nada que negociar. Son decisiones absolutamente... Nadie se sintió lastimado porque suele pasar, ¿eh? Que los jóvenes tomen estos lugares, que se elijo el presidente, etcétera. Te diría que hay un ánimo muy grande de unidad, hay mucho entusiasmo a lo que está pasando en nuestro país, a este proceso histórico de transformación, y tenemos muy claro qué nos toca hacer a cada quien, cómo ponemos nuestro granito de arena para que la transformación se siga consolidando. Oye, Mario, me dices que por unanimidad salieron tres perfiles. ¿Cuáles fueron? Por unanimidad salió el de Luisa, el de... Fíjate, el de Carolina Rangel, había un hombre que se quería postular, pero dijo, pues es tiempo de mujeres, entonces mejor de Clino. Y me parece que ella también salió por unanimidad, las tres primeras, y la de Andrés. Luisa, Carolina y Andrés López. Sí. Muy bien. Además hubo, pues muy pocos votos, la verdad. ¿Alguien más levantó la mano para la dirigencia nacional? No. ¿Para la Secretaría General tampoco? Para la Secretaría General sí, pero de Clino. ¿Quién es? ¿Quién es este que me decías de Carolina? Huyó a un compañero del Estado de México. ¿Y para la organización que finalmente quedó con Andrés López Beltrán? Solamente Andrés. Bueno, pues exitoso, ¿calificarías este proceso que se llevó a cabo ayer? Muy bien, hay un proceso de concientización política de la militancia muy importante que nos lleva a los resultados que vimos ayer. Muy bien. Mientras nosotros estamos viendo para adelante el relevo generacional, pues los otros partidos están peleándose por sus pactos. Mario, gracias por esta conversación. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!